No debí poner mis ojos en alguien como tú Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño aún será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Tú sigues buscando despertar que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ya, 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 me envuelve en su tempestad No debí poner mis ojos en alguien como tú Que tienen esos ojos bellos para que me dominen Porque si el amor no llega la razón no existe No tenía ningún derecho y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos nunca se iban a encontrar Tú seguirás un camino ya escrito Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ya, 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 me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Envidio a la noche que te vio volver En busca de loco un día dejaste atrás Dime que te falta y yo comprenderé Y pondré en tus manos mi sinceridad Enfréntate al mundo que te vio volver Que en defensa tuya siempre voy a estar Y con mi nobleza sabré comprender El motivo que ahora te hace regresar Todo lo haría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero ¿quién me comprenderá? Los que debieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie Y no te hable más Les queda fácil decir Que te olvidé y me echandas Cuánto me cuesta decirle al mundo Mi realidad Y es que sin ti yo no tengo mundo No tengo nada Y todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Mara Torrijaciel Arias Y Megu y María Oficina Las niñas lindas Darío Valenzuela Nuestro brujo de la consola Si tú tienes algo dale libertad Si vuelve a ti es tuyo si no nunca fue Y te darás cuenta con que contarás Y no vivirás engañado oye bien Hoy veo que regresas Te siento feliz Se terminará mi desesperación Déjame decirte que aprendí a fingir Y escondí mi llanto con una canción Todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre Que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero ¿quién me comprenderá? Los que me vieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie Y no te hablo y no te hablo y más Les queda fácil decir Que te olvidé y me echandá Cuanto me cuesta decirle al mundo Mi realidad Y es que sin ti yo no tengo mundo No tengo nada Y todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre Que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero ¿quién me comprenderá? Y todo ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo están, hombre? ¿Cómo les va? ¿Qué, Omar? ¿Cómo está la vida? ¿Qué, tú, lento? Omar y Alex Alex, ahí viene muy triste, compadre Le acaban de herir el corazón Genio, tócale algo bien lindo, bien romántico A mi compadre, Alex Ahí viene ella, ve Alex, por favor, escúchame Déjame explicarte Las cosas no son así Yo no quise hacerlo Por favor, escúchame No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara Y Andresito Lopera Amores de Andy Manuelita Muñoz Niña hermosa Te daré mi olvido Decirlo es muy fácil Y para cumplirlo Me siento impotente Porque eres la sombra Que refleja mi alma Me duele aceptarlo Mi corazón te llama Qué difícil es vivir Lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto Que nuestro amor brotaba Sueños que juramos No derrumbar por nada Tú los derrumbaste Yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Lastimas más mi herida Si quieres desahogarte Ve y busco un confidente Porque el corazón Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas con el corazón Perdóname Como no somos nada ya Ahora soy lo peor ¿Verdad? Porque no dices Que fui tu amor Ahora me tiras En un rincón Estás matándome En vida Tan solo Acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate Iván Andrés Calderón Con sentimiento Lolita Hernández Que Dios te guíe Darío Valenzuela El brujo de la consola Ahora sí que bonita estás Ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya Que prefieres otro querer Que no valgo la pena Difícil ahora creer Que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió odio Si antes veías Solo por mis ojos Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Este es mi sentimiento Para ti ¿Cómo hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar Que formas que no intente Sus recuerdos Siempre habitan En mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin ver la cicia Desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté A su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé Que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres Nadie en su vida Ella encontró Por quien vivir Hoy que la busque Esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Que busca otra ilusión Compañero Y me escucha Sabrosura 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 Hermano Es tu deber luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvido Y encontró amor en su camino No se si por venganza Por rencor O porque tu no le convies O tal vez fue que nunca perdonó Que tu le hirieras el cariño Mira que tu jugaste a los amores Cuando lo eras todo En sus miradas Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentira Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala de ti Yo no pensé que usted Me fuera a despertar Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos Que en esos ojos tan bonitos Guarda Sé que tiene compromisos Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé por qué le tengo respeto Pero es que el amor mío Pero es que el amor mío es tan grande Pero es que el amor mío es tan grande Pero no me importa Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Juan Camilo Francisco José Y Vivian Los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Omar Ciesito Y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy distinta Si no quiero que se enteren Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando Y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido Por eso yo le pido de verdad Que eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda sella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su miedo Doctor William Sade El Cesar no necesita ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estreché tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay no te va Te comería besitos Nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay no te va Te comería besitos Nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Con sabor Ay me llené un pan Aquí tenéis tus hijos Compadre Jaime Buscán Vamos a triunfar Por Maicao Yo estaba volando en una tuve Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volaba solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú que con esos ojos Me hacían sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que anhelaba Al fin ya lo puedo ver Ahora tan solo hace falta Que no estés enamorada Que no estés ilusionada Y me puedas corresponder Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos Nada más Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Te comería besitos Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos Besitos Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Te comería besitos Besitos Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Yo te amé Yo te amé sin medidas Te adoré Te quise con el alma Te entregué Te entregué mi cariño Sin saber Que en ti no florecía el amor Si te di mi cariño Lo di sin condiciones No sé por qué me dejas No sé por qué me pagas así Si amarte más no pude Y hoy en pago Y hoy en pago me das la traición Si eso quiere tu vida Busco otro amor que me haga feliz Si tú nunca has querido No has dado el corazón Pa' qué sirve tu vida Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor No seré Quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés solo y triste por ahí Recorriendo caminos sin fin Recordarás a este hombre Que te quiso Pero ya te olvido Ay, la, la Ingenieros José Raúl Y Javier Díaz En San Juan Doctor Néstor Raúl Posada El abogado Vallenato Dios me dio Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy Recorriendo el camino sin ti Donde estés Donde estés ya no me importará Ya pasó Tu capítulo llegó al final Hoy disfruto mi vida No me importa la tuya Hoy quieres estar cerca de mí Ya es demasiado tarde Hoy mi alma se ha curado La herida me ha sanado El puesto que dejaste al partir Hoy otra lo ha ocupado Tú nunca me quisiste No supiste No supiste ser fiel Ahora pagas tu culpa Pide a Dios tu perdón Ahora pagas tu culpa Pide a Dios tu perdón No seré Quien acabe su vida por ti No seré No seré No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés Solo y triste Te foral Recorriendo caminos Recorriendo caminos Recordarás a este hombre Que te quiso Pero ya te olvido Y no seré Quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor No seré más el tonto que fui Carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias de mujer bonita. Música La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa, te veré mañana, ojalá el camino que tomes bonita, te lleve conmigo, pa' toda la vida. Música Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado, dame una esperanza, que me he enamorado. Música Me tienes loquito desde el día, que mis ojos vieron tu mirada, supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía. Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle, pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Y quien nos inspira a verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias, y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Música Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Música En las castillos, y armando arredondos, mis amigos. Música ¿Dónde está el amor? ¿Pa' dónde cogió? Te lo llevas de quizás adonde, lejos de mi alma, y ahora aquí en mi pecho se esconde, un sufrimiento que mucho me mata. La vida nos deja con rectores, cuando nos maltratan, sin recurar los dolores, cuando son del alma. Y tú me diste el alma dejándome así, no te importo que tanto te quisiera yo, ¿Por qué será que siempre me pagan así, y me hieren el alma cuando doy amor? ¿Por qué será que siempre me pagan así, y me hieren el alma cuando doy amor? Y cuando he querido pasar un rato más, alegre como alguna dama, entonces si me dan lo que yo he de buscar, entonces cuando a mí me aman. Y tú decías que me amabas, que siempre serías mío, todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada, tú decías que me amabas, y nunca me querías. ¡Galé, Gáner y Keine, los hijos de Miguel! Mirar y hacia atrás, no voy a mirar, voy a seguir siempre adelante, buscando el amor de mi vida. Y sé que tú no has podido darle, sé que lo encontraré algún día. Y es que uno no debe afanarse, por tenerlo tú no crees muy lindo, todo Dios suele mandarle, lo más lindo que nunca hayas visto, y me desesperé yo por tener tu amor, que aprendí a rogar como nadie sabe hacer, pero como a ninguno le abandona a Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer. Pero como a ninguno le abandona a Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer. ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza para mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás, cuando me digas que me amas. ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza para mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás, cuando me digas que me amas. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío, todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío, todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada. En la ciudad bonita, Jaime Movera, un amigo de verdad. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos. Y no encuentro la salida, yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer, que mi viejecita abuela se esperaba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tan fácil no es. Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos. Yo no encuentro la salida. Ay mamá, ay mamá, ay mi hombre. Los hermanos que más se quieren, Francisco y Jaime López Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda, compensar Para que olvides el mal de sufrimientos Y que de ella se aparte todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda, tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita, al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los que imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Voy a contar una historia La historia que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó Le muro amor Y al descubrir Que ya en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó Y sea lejos Y sea lejos Con estos crues Diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo Fruto del amor Del que yo le di Sentimiento gigante Sentimiento gigante Dios hace muy bien sus cosas Escúchame Escúchame Que la fe mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque es un fruto bendito Que hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Sé que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser De madre y de padre también Camina y no escondas la mirada Nada hay que temer Que a la vuelta de cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo que en el vientre lleva Es parte de ti Sonriendo comprendió mis palabras Y volvió a decir Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Díbelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Que sepa el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y más si está ilusionado Y no se siente seguro de ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla Y es que la sigo queriendo Seguro que sí compañero Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir Si me llego a morir Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla No la culpen a mi corazón que se enamoró No la culpen a mi corazón que se enamoró No la culpen a mi corazón que se enamoró Ese procedimiento Ese procedimiento Que no ha sido tan bueno Con lo que tanto quiero Y que me hace feliz Porque estoy triste Y quiero reivindicarme Yo quiero darle Yo quiero darle Lo que se merece al fin Quiero fundirme Y nuevamente formarme Para cambiarle Esa forma de vivir Para que no sufra Ese ser que tanto quiero Para que olvide Esa tristeza infinita Que yo le daba Con mi mal comportamiento Y que vea el mundo De una manera distinta Estoy muy triste Y quiero reivindicarme Yo quiero darle Lo que se merece al fin Luis Serrera Y Emilia Valls Amor eterno Música Ricardo José Y sin mi Milena Pan Que belleza Música Voy a hacer lo imposible Por complacerte siempre En todo lo que quieras Te lo juro por Dios Voy a cambiar tu vida Porque te lo mereces Te voy a dar respeto Junto con mucho amor Junto con mucho amor Porque el respeto Siempre tiene que guardarse En dos personas Que se quieren de verdad Lo había perdido Yo no quería respetarte Y hoy me arrepiento Me debes de perdonar Porque te juro Porque te juro Que jamás Vuelvo a fallarte Ya estoy madura Ahora pienso diferente Aprendí mucho Ese tiempo no fue falde Ya no me importa Lo que hable de mi la gente Estoy muy triste Estoy muy triste Y quiero reivindicarme Quiero formarme Esa forma de vivir Quiero fundir Quiero fundirme Y nuevamente por nueve Para cambiarte En la forma de vivir Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdas? Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vean partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Así me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto En la soledad Y no voy a llorar Cuando te vean partir Trataré de borrar Esa desilusión Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Rigoberto Barón Y Julio César Galvez En la ciudad de los barrios En el Valle del Parque Geo García Y Yuri César Galvez En la ciudad de los barrios Un amanecer Tal vez una mañana hermosa Volverás Porque alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor ¿En dónde estás? Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Que me conmoverán Soledad Y no voy a llorar Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habías dicho Me habías dicho Que el amor No será la última vez Que vean mis ojos Y estén llorando Que vean mi pecho Sangrar de olvido No pensé que iba a llorar No Si Dios mil veces Me vio jurando Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma Condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor Primavera En mi otoño Y lo hice imposible No creí enamorarme De nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar Lejos lejos Que yo sería libre Si la encuentran Un día por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre Le estoy esperando Cuéntale algún recuerdo Cuéntale algún recuerdo Y le dicen Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca Que nunca la he debido ser feliz Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que vea alguna estrella brillar Si sus manos Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios Besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Dale el Felipe Velázquez La esperanza de papá No sé si es tarde al llorar Un sentimiento que aún en mis manos No le escuché nada antes de herirlo No la debí lastimar No Si yo sabía que me estaba amando Que si viviera por mi cariño Que hoy es Un cariño que me imaginé Que nunca sentía Yo hice clave en mi pecho una espina Para desangrarme Yo fui quien le compró a mi tristeza Sus propias heridas Al no ver la tristeza de quien Él solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno Que puede salvarme Que a pesar que un día la hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonseír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca ¡Suscríbete! 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 Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Ya se muere Ya se muere Ya se muere Ya se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote Para Rochi Y Víctor Piscioti Con el mismo cariño Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras Que lo miras hoy por fuera Corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mis sueños se hagan realidad Algo dentro de mí se muere 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 De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándote Y adorándote Abrazándote 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 Ahora es mío y lo tengo enamorado Con mi pasión y ternura y todo lo que le he dado Ahora es mío y lo tengo conquistado Porque me quiere y lo quiero sin ningún papel firmado May Mosquera y Amira Soledad, la primera dama del vallenato César Curi y el capitán Lucho Mercado en la sabana El amor no es un negocio ni la hermosa que se da por caridad Usted lo perdió porque nunca lo supo creer Si nunca lo supo comprender ni le brinda amor Ya usted lo perdió, es algo que debe de entender Que el gallo que en su torre al canto tiene una verdadera mujer El amor no es un negocio ni la hermosa que se da por caridad El amor hay que asistirlo, hay que brindarlo con toda libertad El amor no es un negocio ni la hermosa que se da por caridad El amor hay que asistirlo, hay que brindarlo con toda libertad El amor no es un negocio ni la hermosa que se da por caridad El amor no es un negocio ni la hermosa que se da por caridad Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte ¿Por qué de mí vas a recordar cada vez que me vea? Porque me quisiste, fui tu gran amor, no puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo, quien te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos, los ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño, porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando, no mires a quien Con gran disimulo debes de entender, que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor, ese amor que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo, mi gran amor, que tanto recuerdo Que tanto recuerdo, mi gran amor, que tanto recuerdo Doña Guardiola, que Dios te bendiga mi hermano Marcela Ramírez, que gran amor Me quedó un dolor, porque sabes bien que te quise No puedo negar, que en mi corazón estuviste Y si tú piensas que nunca te quise, tal vez mentirás Porque yo un día iba a hablar con tu papá, y no quisiste Y al recordar por donde estuvimos, tendrás que llorar Porque conmigo aprendiste a besar, y eso te duele Y si preguntas donde me he metido, nadie te dirá Porque de nuevo me volví a enamorar, de una mujer que me brinda cariño En cambio tú, que decías que me amabas, que era pura flor Que siendo mi novia, tenías otro amor, que mal me pagas Imposible de olvidar ese amor, ese amor, que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo, fue un gran amor Que tanto recuerdo 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 Fue un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Fue un gran amor Que tanto recuerdo Marcela Ramírez Hoy mi corazón espera en la puerta por ti No quieres salir, pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor, mientras tanto sufro por ti Y buscas en mí un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor, la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández La madre más linda Iván Andrés Calderón Con sentido Darío Valenzuela El brujo de la consola Consola, 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 consola ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Que alguien amabas Pero te da mucho miedo decirme Y sospeché que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quién amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Irió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname 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 Y siendo tu amigo al fin Conocer a alguien y sentir la impresión De que hace mucho tiempo ya le conocía Qué lindo es mirar en sus ojos Ese fuego hermoso, ese brillo lindo De la simpatía Mi vida todas las mañanas Siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo Siempre me desvelo pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Música 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 Que lindo es saber que eres buena Música Música Y con la camellia una rosa Música 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 Un sentimiento que nace del corazón Música 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 Tu historia la arranco del libro Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar, otro conmigo, otro conmigo de nuevo ha jugado Ya volví a fallar, otro conmigo de nuevo ha jugado Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar, otro conmigo de nuevo ha jugado Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar, otro conmigo de nuevo ha jugado Mi hermanito Jaime Bosque y sus muchachitos Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentírselos en ningún momento Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú del no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá Domingo Hernández Y en Cucutá Rafael Rodríguez Y yo Estefano Melisa Y Valeria Castilla El amor del papá Pasaron varias semanas Las cosas fueron cambiando Mi amigo quería a tu amiga Y no lo habíamos notado Después que todo se supo Tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo Ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga Eso decidiste Y que querías ser mi novia Alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando Pasaron tres meses Y ya los dos andábamos más que tragados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando Y lentamente fui olvidando mi pasado Porque he cambiado como tú no lo imaginas Ya dejé esos amores que tenía además Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Y que me amas Aunque no acepten la verdad Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Por ser la luz que ahora me ha iluminado Ya no somos novios cruzados O sea tú con él Y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él Y yo con ella Ya no somos novios cruzados O sea tú con él Y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él Y yo con ella Bueno en que estábamos pensando O sea tú con él Vienes a mí No sé qué estarás pensando Como si un beso pudiera borrar Tantas noches tristes Que soporté Y gracias a Dios Hoy puedo gritar Ya no hay nada que pueda lastimar Como en aquel tiempo Cuando lloré Suplicando que me dieras amor Cuando intenté Quitarme la vida por el dolor De ser despreciado Que vi reír No importaba nada Pudo importar Pero ya ves La vida cambia Y hoy te vuelvo a encontrar Ahora es diferente Hoy tengo que llorar Pero de alegría Hoy tengo a quien amar Mejor compañía Hoy tengo a quien amar Mejor compañía Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero No te quiero María Clara Lopera Que te bendiga Juan y María Aquí estás Y en la ciudad Bonita Julio César Vuelves a mí Como el ave Que no pudo escapar La tormenta Si no te dejo alejar Vuelves derrotada Puedo sentir Que a ti todo Que a ti todo te ha salido Al revés Yo no voy a arrodillarme A tus pies No es así No es así Vete de una vez Si no pensaste Antes de abandonarme En el dolor Ahora no entiendo No tengo por qué Sentir compasión Tú te lo buscaste Un hombre bueno Como fui contigo No encontrarás No es mi culpa Yo no fui aquel Que se portó tan mal Con tus sentimientos Ahora pides perdón Por lo que me hiciste No te guardo rencor No maltrato mi corazón No te guardo rencor No maltrato mi corazón Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mí, vete lejos Vete de mí, no te quiero Vete de mí, vete lejos Natalia Hurtano, que linda estrella Mi dulzura, en tu sonrisa Y en tu mirada, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti detiene Y sin salida, entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cercana Y aunque quedan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Quiero que seas mi estrella 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 destino nos traerá. No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre nuestro camino al andar. No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre nuestro camino al andar. Otilio Jarmiento y Germán Villanueva, en Cúcuta. Yo necesito saber, no puedo seguir así, que tanto mal te causé, pa' que hoy tú me hagas sufrir. Yo no he podido entender, por qué dijiste que sí, si no me ibas a querer, pa' que fingir frente a mí. Yo no entiendo qué más quieres de mí, te di todo lo que soy. Si algún día quieres preguntarle a Dios, de quién es mi corazón, él bien sabe lo que siento por ti, pa' quererte vivo yo. No comprendo, yo no alcanzo a entender, dime qué Dios, cuál fue mi error. Sabes bien, más no lo pude querer, de eso convencida estoy. Ahora pienso que tal vez fue mejor, que vivir más de ilusión. Y en mi canto tan triste, yo quisiera poder sonreír, olvidar por un momento el dolor, que me está haciendo sufrir. Si algún día te encuentro, no lo dudes que serás por mí. Si me quieres dar la oportunidad, yo te puedo hacer feliz. Jesús Calderón y Jairo López, el de la gran parada. Margarita Baltasán, con cariño para usted. Por el amor que soñé, yo di todo cuanto fui, lo más hermoso en mi ser. Jugué a ganar y perdí, vete tranquilo mi amor. No habrá reproches de mí, pero si quieres volver, estaré esperando hasta el fin. Hace tiempo y parece que fue ayer, cuando me dijiste adiós. Fue un adiós que separó nuestro ser, nuestras almas, nuestro amor. Sus caricias que quemaron mi piel, aquel beso que me dio. Dile, luna, donde quiere que esté, que no hay vida sin su amor. Que regrese, quiero ver otra vez, en mis mañanas el sol. Ahora sé que en la distancia tal vez, llevas algo de mi amor. Y aunque grande y profundo, más inmenso es lo que siento yo. Alguien dijo, el que persiste podrá, alcanzar lo que anheló. Y en mi canto tan triste, yo quisiera poder sonreír. Olvidar por un momento el dolor, que me está haciendo sufrir. Si algún día te encuentro, no lo dudes que serás por mí. Olvidar por un momento el dolor, que me está haciendo sufrir. Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré, una nota que decía. Mi cielo yo te amo, y tus labios pintados con un beso para mí. Ay, decía cielo te amo, pa' mi chocolate. Después de un año cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordarte, después que no sentía celos ni rabia. Si me decían que otro hombre te entregaste, un día que me lo que de ti guardabas, tus credenciales, una foto y tus cartas. Y si escapo a esta nota que hoy me mata, y este es el motivo de mi llamada. Dime que no tienes otro cielo, yo yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota. Y dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Y dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que tienes que sentir sola. Y si es así, mi bebé, si no es así, bebé, también. Y si es así, ay bebé, amor, si no es así, bebé, también. Y en Medellín, Olga Toro, y en Bogotá, Andresito y María Clara Lompera. Natalí Moreno, Ana Milena Vergara y Diana Cabal. A donde quiera que te encuentres, escúchame, aunque pasen muchos años, yo sé que no me olvidas. Yo tampoco te olvido, no sé que me hiciste tú. Ay, que quisiera encontrarte, pero yo no sé tú. Lo más probable es que tengas nuevos amores, y aunque me duela tengo que reconocerlo. Que siento algo de celos y temores, al saber que otro acaricia tu cuerpo. Ese cuerpo que todo me entregaste, de los pies hasta el último cabello. Y sin temor tantas veces juraste, que eternamente yo sería tu cielo. Y dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota. Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola. Y si es así, ven, 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 si no es así, ven también. Y si es así, ven, 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 mi amor, si no es así, ven, ven, también. Y dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota. Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola. Y si es así, ven, 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 si no es así, ven, también. Y si es así, ven, 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 si no es así, ven, también. Y si es así, ven, ven, si no es así, ven, también. Cuando me dejaste, quedé tan solo, pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir. Ya sin tu mirada, y sin tu sonrisa, solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer. Que iba a imaginar, amor, que tú me dejarías, sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía. Ay, 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 que iba a imaginar, amor, que tú me dejarías, sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía. Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía. Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Me miro al espejo para ver y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Sentimiento gigante para Mauricio Rúa Adriana, Cristian y Melisa, la adoración de nuestro amigo Camilo Solo me pregunto cuál sería el motivo por qué te alejaste Cuando más seguro te creía tener ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis sueños? Solo veo penumbras y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir amor y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir aunque yo siga solo ¡Ay, ay, ay, ay! Hoy tengo que sufrir amor y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir aunque yo siga solo Bajaban gotas de agua por mi piel y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver y eran lágrimas que corría por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lagrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lagrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lagrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lagrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti Corazón, sin querer no puede Corazón, por favor, decilo Que al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino Corazón, dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Enseñame cómo te olvido Ilse, Ilse Ernesto Vélez en Medellín Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que este es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido Con dolor Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Corazón, sin querer no puede Corazón, por favor, decilo Que al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Laura Vanessa y Mayra Alessandra Son mi vida Cheo García Y Federico Sal Incondicionales Como me duele saber Que ya te vas De mí Cómo me duele pensar Que no te vuelvo a ver Cómo me duele mirar Que de mi vida te vas Piénsalo bien por favor Quizás podrás regresar Cómo me duele saber Que en otras sendas Que en otras sendas te irás A un mundo desconocido A donde no puedo entrar Tú no sabes Todo lo que tengo pa' decirte Amor de mis amores Cuánto duele Mirar cómo se esfuma Un gran amor Ven ahora Regálame un minuto Al explicarme Tu cambio repentino Hacia mi vida Que vio tu misterioso corazón Sé que me tocará resignarme Y hasta desearte Muy buena suerte Lejos cuando esta ilusión Terminas Cómo me duele sentirme solo Quizás a ti no te importo nada Cuando tu amor ya llegó a tu vida No sé quién perderá No sé El tiempo lo dirá Amor No sé quién perderá No sé El tiempo lo dirá Amor Ginger Romero Y Nancy Caicedo Un cariñito para Yalicet ¿Cómo ha podido pasar? Lo que jamás Pensé ¿Qué hago con este dolor? Que hoy nubla mi vivir Contéstame Dios por favor Si he sido bueno ¿Por qué? Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener ¿Por qué no me hice querer? ¿De quién fue mi adoración? En el libro puedo aprender Las leyes que hablan de amor Hoy olvidas Aquel que te enseñó A vivir la vida Aquel que tus tristezas Consolaba Aquel que por ti todo lo arriesgó Es mi suerte Este día tan frío Y de nubes negras Este sentimiento y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil hallar olvido Cuando rodea un mar de amor inmenso Busca la tierra y jamás la encuentra Como me duele sentirme solo Voy a buscar un lugar bien lejos Donde nadie pregunté por ella No sé quién perderá No sé No sé No sé El tiempo lo dirá Siempre perderá No sé si tú Yo no he podido olvidar Esa mujer Que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver No sé por qué Le amé Como deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda Pero la vida es tan absurda Y se marchó Que una mañana desperté Y no estaba allí No sé por qué No sé No sé Ahora vuela Por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerda A este hombre que la quiere Me pregunto Si ha cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto Si las brisas Algún día podrán contarme Del aroma de su alma ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Y mientras viva Te seguiré esperando Mi amor Gigante Con el alma Al fin He recibido una carta He recibido una carta Que me habló De la mujer Que es la vida Para mí Y quien me escribe Dice que tiene otro amor Y me mato Amigo Si un día Si un día Si un día la ves Háblale De esta canción Si un día La encuentras Pregúntale Si me amó Si un día A la vez Pregúntale Si hoy es feliz Que estaré aquí Y decirle Que regrese Hasta mi vida Que no importa Su pasado Que sus fotos Sus recuerdos Me han curado Las heridas Y sabrá Que aún la amo Juraría Que va a misa Los domingos Que a veces Sueña conmigo Juraría Que mi vida Está atada A su destino Pero ¿Dónde está Escondida? ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido Tan mía? ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido Tan mía? ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel De mujer ¿Qué hago ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido Tan mía? ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido Tan mía? ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido Tan mía? ¿Qué hago Si me mata Simona Gallego Linda Quiero abrazarte Por tenerte En cuantos sueños Que te amo Tanto Inolvidado Lo confieso Siempre Bendigo A mis Recuerdos El tiempo En que Me adoraste Y el saber Que no estás Conmigo Más me Haces Sentir Culpable En tres Primaveras Esperando Y no Regresas Cada segundo Sin tenerte Me atormenta Más Y me atormenta El saber Que no te tengo Y no sé Si volverás Pasan los días Y pasa el llanto Pero regresa Con cada noche En donde En donde estás Vuelve Y amor Mío Sin tus besos Amor Donde estás Pasan los días Y pasa el llanto Pero regresa Con cada noche En donde Estás Vuelve Y amor Mío Donde Te encuentras Que no Responde El viejo Y Ana besa La consentida Para los niños Cristian Y Melisa Con acento Otra mañana Me comenta Que es más largo El tiempo Que pasa En mi espera Y me hago daño Ya ni tus ojos Dicen nada Es justo Si me olvidaste Si yo pudiera También te olvidaba Pero yo quiero Esperarte Es primavera Nuevamente Y estoy solo Todas las noches Sueño el brillo De tus ojos Miel Yo no he querido Arrancarte de mi mente Ni un segundo Yo lo sé Se van los días Y sigue el llanto Y siento el viento Traer tu risa Pero enseguida Se va Amor mío Quiero más solo Al pasar Las brisas Supieras Que aún tengo Aquel pañuelo Con tu navete Sé que los ojos Lo he vuelto Parte de mis recuerdos Como esconderte Cuanto te adoro Y ya no puedo Vivir sin ti Es veneno Esta soledad Ay ya no puedo Vivir sin tus besos Amor ¿Dónde estás? Pasan los días Y pasa el llanto Pero regresan Con cada noche ¿En dónde estás? Vuelve ya amor mío ¿Dónde te encuentras Que no responde? Si aquí estuviera Cambiaba todo No me doliera Pensar tu nombre Venga a mis brazos Que tengo frío Venga a decirme ¿Por qué te responde? Y sigo pensando en ti Más no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar Ochar Bueno Y Julio César Gales En la ciudad bonita Mira te alejaste de mí Y me dejaste así Sufriendo Negro porque habrías de partir Dame una explicación No entiendo Mira que fuerte es el dolor Que agobia el corazón Y siento Que mi corazón morirá Que no puedes seguir Sufriendo Y sigo pensando en ti Más no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar Que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Ay que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Y sin tu amor No puedo vivir Y sin tu amor Yo no puedo estar Busco mañana Y un mejor vivir Que te despierten Las ansias de amar Que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Rodrigo Castillo Amigo de verdad Darío Valenzuela Nuestro brujo De la consola Eva Sandrín Morales Está en nuestro corazón Hoy sé que tengo que perder Sé que vas a marchar Que triste Sé que mucho me dolerá Tu manera de actuar Que hiciste Hoy es triste Hoy es triste la realidad Sé que llego al final Tu insistes Y es muy fuerte la soledad Que dejaste a marchar Mentiste Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti Por ti No es muy fácil de olvidar Que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Y sin tu amor No puedo vivir Y sin tu amor Yo no puedo estar Habrá un mañana Y un nuevo vivir Que te despierte En las ansias de amar Que desastre Que desastre Que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar No es muy fácil de olvidar Como te quiere De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mi Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé que tienen Para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mil corazones Andan sin destinos Almas inquietas Que buscan amores Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos Si estás tan lejos De tus ilusiones Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De tus ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Y en la capital De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque tanto luché No la pude alcanzar Que tanto la amé Fue imposible Que si me quiso Que nunca entendió Que es un amor Que se vuelve una pena De agua soy yo De fuego tal vez De pronto de mar Tú de arena Rompió los sueños De un enamorado Le ofrecí amor Amor hasta la muerte La indiferencia Hoy la has encontrado Y mi único pecado Fue quererte La indiferencia Hoy la has encontrado Y mi único pecado Y mi único pecado Fue quererte Te voy a olvidar Te quiero olvidar Lejos de mi vida Tú vas a volar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás Pudo hablar Ya la he visto Darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da No tenerla Y en mis brazos Poderla besar Hoy recuerdo Que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevarme la lejos Donde ninguno nos va a separar Y no sé Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser no fue Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser no fue Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Daniel Alexander Calderón Eres el futuro Jairo Lobo Que viva el folcloro Karen Margarita Y Juliet Paola Montiel Niñas lindas Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos junto Y nadie lo supo No me resigno el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Se acabó nuestro amor Se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando a otro hombre Me revuelve lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar De tristezas, de penas llorar No pensé que pudiera dolerme El adiós de quien hice sufrir Y no sé qué va a hacer Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue Me haga robarte un beso a ti 1415, en la Sierra Nevada El niño sufre por su amada que se fue 1996, tú no te has pido Pero yo sufro por ti Hoy vine a encontrarme enamorado De una muchacha que conocí Hoy mismo le declaré el amor Me dijo no puede ser así Pero yo me siento ilusionado No puedo ocultar más este amor Que ha despertado en mi corazón La más maravillosa ilusión Si en el amor no hay un escrito Tal vez en el que tú me puedas hacer saber Que yo no puedo caballar junto a ti Si yo me postro a tus pies Yo seré el que te ciña la cintura y tu piel Y que conozcas hoy mi forma de ser Para pedirte Que me concedas Que me concedas Que me concedas por Dios la privicia De hacerte mi novia Mi novia y mi bien Y hacerte poemas cargados de versos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños Y hacerte poemas cargados de besos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños No hay un hombre Para la única Todo el corazón Andrés Felipe Salas 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 Hoy vine a sentirme ilusionado Con la esperanza que llevo dentro Que correspondas al sentimiento Este que yo te quiero entregar Para que tú puedas apreciarlo Te invito a compartirlo conmigo Un mundo de ilusiones sentidas Que guardo dentro del alma Si en el amor no hay un escrito tal vez En el que tú me puedas hacer saber Que yo no puedo caballar junto a ti Si yo me postro a tus pies yo seré El que te ciña la cintura y tu piel Y que conozcas hoy mi forma de ser Para pedirte Que me concedas Que me concedas Que me concedas Por Dios la privicia De hacerte mi novia Mi novia y mi bien Y hacerte poemas cargados de besos Llevarte a mi bosque Y bañarte en mis sueños Y hacerte poemas cargados de besos Llevarte a mi bosque Y bañarte en mis sueños Si quieres saber de mi vida, dile a tu silencio ¿Por qué mi presencia se esquiva? ¿Acaso no sé? Tal vez no digas que el amor no existe en tu momento Yo sé que el amor dio las horas y no te encontré Tan solo una vez en la vida se quiere de veras Si yo no nací pa' ser tuya, compréndeme ya El tiempo verá si me ayuda a encontrar quien me quiera Que brinde siquiera un poquito de felicidad Si alguien viva ya en tu vida, no me importa quién es El amor no hay quien lo mida, no se sabe tal vez Si alguien viva ya en tu vida, no me importa quién es El amor no hay quien lo mida, no se sabe tal vez No sé qué pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No me crees, no me crees Luis Alfonso Villamil y Jaime Boscan, cuñados del alma Oiga viejo Edgar, las diosas lo recuerdan El día que llegues a tener lo que tanto has querido Verás el valor de perder si se quiere en la vida Después que se aumente el amor que por ti se ha perdido Te atreves a hablarme de frente y decirme por ti Yo estuve presente en tu amor aunque tú no me vieras Hay ciegos que ven y son ciegos a su conveniencia Yo sé que no soy la culpable que tú no me quieras Perdí pero sé que gané con tener tu experiencia Tanto amor que yo te tuve y no te pude encontrar Hoy me toca vivir lejos sin que me hablen de ti Como aquellos enemigos que se quieren hablar Pero entiende que la vida no los hizo felices No sé qué pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No sé qué pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No me crees, no me crees Pero no me crees No sé qué pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No sé qué pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No me crees, no me crees No me crees, no me crees Presiento con las brisas del verano La presencia de un hermano Que por circunstancias de la vida de milagros días se fue Recuerdo los consejos de mis viejos que a la tumba ya se fueron Y quisiera devolver el tiempo para verlos otra vez Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo Navidad, será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde estás? Quisiera abrazar a mis viejos Y siento miedo, pues los amigos que tanto quiero Este año no han llegado a mi pueblo para cantar esos versos viejos Esta brisa y la nostalgia me están matando En los caminos ya no me encuentro a los viajeros que van llegando Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo ¿Dónde están? Será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde están? Algo no se han ido del pueblo Para los niños, Jesús Rafael Santo Domingo Estefany y Melisa Castilla Que linda es la Navidad Don Domingo Hernández Recuerdo cuando aún era muy niño y no había luces en mi pueblo Y hoy miro hacia el cielo y son las mismas estrellitas que un día vi Regálame un abrazo como hermano, tú que vienes desde lejos Y dale gracias a Dios del cielo porque hoy llegaste aquí Navidad, quisiera abrazarte de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Si supieras esta alegría que me causa al verte Nunca te marches para tenerte Nunca te lleves mis alegrías Hoy regresan aquellos que desaparecieron Hoy vio su imagen en mis recuerdos Dios cuando añoro a la gente mía Navidad, quisiera abrazar a mis viejos ¿Dónde estás? ¿Será que se han ido hacia el cielo? Navidad, qué triste se va el año viejo Para todos los niños del mundo ¡Una feliz Navidad! Hagamos la oración de noche buena cuando llegue el 24 Para recibir el niño Dios que en esa noche nacerá Será siempre el más lindo de los niños y el más grande de los hombres Solo bríndale todo tu amor y Él siempre te bendecirá Navidad, quisiera abrazar a mis viejos Navidad, me están esperando en el cielo Navidad, qué triste se va el año viejo Navidad, ¿quién me dará un regalo nuevo? Navidad, qué triste se va el año viejo Ey, me han robado lo mejor de ti Ey, no haces nada por buscar mi amor Alguien que parece tan normal Me pregunto qué te pudo dar Que no te haya dado yo Me pregunto qué te hizo sentir Que no has encontrado en mí Parecía tan normal Hasta en su forma de hablar Y ya ves nos alejo Si estoy feliz aparentemente Me durará hasta que des la vuelta Porque las rosas no se marquitan Hasta que cierre la primavera Y te bendigo si es imposible Que te maldiga estando de frente A veces es mejor la mentira Por muy profunda que sea una herida ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir en el mismo instante En que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir en el mismo instante En que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? Sentimientos gigantes ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Hay una diferencia entre tú y yo Tú dividiste un día mi vida en dos Yo, ahora la divido en tres Antes y después de ti mi amor Y hoy después de ti sin mí Y aunque me has herido el corazón No me olvidaré de ti Eras más que una ilusión Y no ocultes tu intención Ya te quieres alejar Estás tan lejos de tu presencia Que juraría que no estás enfrente Mejor alejate en tu conciencia No va a culparte lo indiferente Si Dios pudiera hacerme tan fuerte Para decirte me importas poco Sin que por dentro se rompa el alma Y sin que el tiempo me vuelva loco ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir en el mismo instante En que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir en el mismo instante En que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? ¿Y a dónde iré sin ti? Y a dónde iré sin ti? Gracias.